¿Qué es la liquidación del valor mensual del ingreso base? Hola, ahora vamos a analizar la planilla que ustedes realizaron como trabajo práctico para la liquidación del valor mensual del ingreso base. Esta liquidación presenta problemas jurídicos que vamos a analizar ahora y sus posibles soluciones, porque la interpretación de estos problemas puede dar lugar a dos o más soluciones posibles de aplicar, con lo cual depende de cómo ustedes hayan optado esas soluciones va a ser el resultado final del valor mensual del ingreso base. Esta norma determina, entonces el artículo 12, determina que para calcular el valor mensual del ingreso base partimos de la fecha del accidente o primera manifestación invalidante y desde esa fecha vamos a considerar las remuneraciones devengadas en un año anterior a esa fecha. Este es el primer problema que presenta la norma, porque la norma se refiere específicamente a las remuneraciones conforme al artículo 1 del convenio 95 de OIT. Entonces, si llegado el momento de la liquidación nos encontramos con que el trabajador o trabajadora ha devengado, ha percibido en su salario alguna suma como suma no remuneratoria, pero de dudosa naturaleza jurídica no remuneratoria, la discusión de esa naturaleza jurídica en la etapa de liquidación va a ser complicada, va a ser dificultosa. Primero porque esa pretensión no integró la litis originaria en la demanda, con lo cual introducirla en la etapa de la ejecución va a ser dificultoso. Y aparte también tenemos el problema de decidir si esa parte de la litis, es decir, la discusión si un rubro tiene carácter remuneratorio o no es suficiente contra la RT o debe ser integrada la litis también contra el empleador. Con lo cual es preferible que esta liquidación sea hecha antes de presentar la demanda y sea contenida en la demanda. La mayor cantidad de los códigos procesales requieren la cuantificación de lo reclamado en la demanda, con lo cual es importante es que esta liquidación aparezca ya en la demanda. Entonces, una vez que determinamos las remuneraciones de vengadas en ese año anterior, lo que tenemos que hacer ahora es indexar esas remuneraciones conforme el índice de RIPTE. El segundo problema que presenta esta norma, entonces una vez que tenemos las remuneraciones, es determinar, bueno, y cuál es el plazo a considerar, porque yo le dije que es un año. Conforme al artículo sexto del Código Civil y Comercial de la Nación, el plazo del año se cuenta de fecha en fecha, con lo cual si ustedes tienen la primera manifestación en manera entre las fechas del accidente ha sido el 15 del 11 del 17, el plazo a considerar sería hasta el 15 del 11 del 16. Acá tenemos el año a considerar. Por lo tanto, tal vez ustedes hayan tomado hasta noviembre, inclusive los 15 días, o hasta octubre del 2017, y hayan llevado esta fecha un mes adelante o un mes atrás. Depende de ustedes cómo tomen, si toman los 15 días de noviembre o toman hasta octubre únicamente. Acá va a pasar lo mismo, 15 días o mes completo de noviembre del 2016. Esto es lo primero a determinar. Las soluciones son distintas. Ustedes pueden encontrar autores que dicen que se toman mes por mes, con lo cual estos 15 días no entrarían, y entrarían entonces todo octubre. Y hay autores que dicen, pues no, el artículo 6 manda a contar los plazos del año de fecha en fecha, con lo cual es de 15, en este caso, en este ejemplo, sería de 15 de noviembre a 15 de noviembre. Determinado entonces el plazo a considerar, ahora tenemos que ver cuáles son las remuneraciones devengadas en este periodo. Ustedes seguramente le habíamos otorgado un valor salarial de 25.000 pesos uniforme en todo el periodo, para simplificar el ejemplo. Ustedes seguramente tomaron la remuneración devengada, 25.000 pesos por mes, en este periodo. Y después dependerá si dividieron este mes y este mes, habrán tomado 12.500 proporcional en cada uno de los meses. Pero la otra parte a considerar es qué pasa con el aguinaldo, el SAC. ¿Ustedes han considerado el SAC en la liquidación? Y si lo hicieron, ¿cómo van a liquidar los SAC correspondientes? Acá hay un SAC en junio del 2017, y hay un SAC en diciembre del 2016. Entonces, ¿cómo han considerado esos SAC proporcionales? ¿El SAC que se percibió en 2016 lo tomaron entero como fue percibido en 2016? ¿O únicamente por la parte devengada del SAC a partir del 15 de noviembre de 2016? Esos son, digamos, los problemas que nos presenta el aguinaldo, de determinar si lo que se computa son aguinaldos proporcionales o si se ha percibido entero, como el del diciembre del 2016, se computa entero. Las soluciones son distintas porque la norma habla de las remuneraciones devengadas en este periodo. Con lo cual yo puedo decir, bueno, el SAC de diciembre de 2016 fue percibido entero y por lo tanto debe ser computado entero. Pero si yo, digamos, pongo énfasis en la palabra devengado, yo puedo decir, bueno, pero como lo interesante es lo devengado, este SAC en realidad se devengó entre el 15 de noviembre del 2016 y diciembre del 2016. Con lo cual este SAC, por más que haya sido percibido entero, también sería proporcional a ese periodo. Como verán, no son situaciones que sean propias de la ciencia contable, por lo tanto, determinar esto en una pericia contable no tiene mayor solución, porque el perito en realidad lo que va a hacer es realizar la pericial en la fecha que ustedes dispongan y sobre las remuneraciones que ustedes dispongan. Con lo cual esto es un problema jurídico que ustedes tendrían que abordar directamente en la demanda. Depende de cómo hayan sido las soluciones que ustedes otorgaron a los problemas planteados, así va a ser distinto el número que roje el promedio de las sumas indexadas. Por último, una vez que hemos... Vamos a hacer un poco más prolijo esto. Una vez que hemos solucionado estos problemas y tenemos entonces 15 del 11 del 17 al 15 del 11 del 16. Una vez que hemos determinado acá específicamente cuáles son las remuneraciones que comprenden, cuál es el pedido que voy a considerar exactamente, si es pedido de mes o fraccionado por los días de vengado en cada mes fraccionado, y qué voy a hacer con el SAC. Una vez que determino esa cantidad de remuneraciones, que en el caso son 12 salarios y 3 SAC, voy a tener que indexar cada una de esas remuneraciones por el índice RIPTE a esta fecha. Una vez que yo he logrado hacer esa indexación de cada una de las remuneraciones, sumo todas y divido por la cantidad de remuneraciones de vengada. Ahí van a tener la solución del promedio que va a indicar el valor mensual del ingreso base para después continuar con la liquidación del artículo 14.